Denunciamos la falta de seguimiento y control del Ayuntamiento en los casos de cesión de terrenos públicos para usos sociales. En Cortijo Alto funciona desde el 2006 un negocio privado de autolavado de coches en unos terrenos municipales cedidos por 25 años y que, según el PGO, están reservados a fines sociales. El proyecto original para estos terrenos era un centro formativo para personas con síndrome de Down, una demanda de la Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga. Finalmente, el proyecto se reconvirtió a instancia de la propia asociación en una instalación de autolavado, que mantendría su fin social mediante la contratación de cuatro trabajadores afectados por el síndrome de Down. Pues bien, esto nunca se cumplió. Solo un trabajador con síndrome de Down estuvo empleado durante unos pocos meses. Según la última memoria de la asociación, que nos vamos al año 2015, la empresa dueña del autolavado, se llama Autolimper, simplemente paga una cantidad anual a la asociación de 36.000 euros. Un requisito al que, según el contrato, se debería añadir el de la integración social mediante el empleo. A nuestro grupo nos resulta particularmente grave. ¿Por qué? Demuestra que el ayuntamiento no realiza ningún seguimiento de las sesiones que realiza. Obvias las quejas vecinales que alertan de esta malversación. Juega con la sensibilidad a través de una afección como es el síndrome de Down. Se niega a dar explicaciones. El flamante concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, se ha negado a aceptar la comparecencia que de la directora del área habíamos pedido en la comisión del próximo lunes para que nos aclarasen este asunto. Esto es un tema que viene arrastrando desde el año 2006 en que está en funcionamiento el autolavado. Esto nos llegó a través de una denuncia vecinal porque vecinos de allí de la zona nos comentaron que se había presentado este proyecto en la Junta de Distrito en su momento, puesto que la parcela es una parcela pública de uso escolar y se había cedido a esta asociación, pero evidentemente con el requisito de que fuera para un taller ocupacional, que era el proyecto que la asociación presentó. Allí solamente hay un empleado que no tiene síndrome de Down, una persona empleada de esta empresa. Nos damos cuenta, un autolavado de coche no necesita empleado, son las mismas personas las que se lavan su coche. Solamente hay una persona allí que es la que ayuda en algún momento, con lo cual nos parece que desde el principio este proyecto de alguna forma no ha cumplido en ningún momento la labor social que se suponía que por lo cual se le cedía un espacio público.